Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Mapatón organizado por la Fundación Texas y Cruz Roja Española. Mi nombre es Lucía Martínez y formo parte del equipo de gestión de la información de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española. Bueno, en primer lugar, contaros que este mes, como sabéis, celebramos este Mapatón como un evento dentro de la Data and Digital Week de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con el objetivo de compartir y aprender en torno a los datos, las habilidades digitales y la innovación. La idea en general de esta semana es inspirar y compartir con otras sociedades nacionales de la Cruz Roja, mostrando nuestras experiencias para caminar juntos hacia la transformación digital en el contexto humanitario. Y bueno, es por eso que hoy entre nosotros también hay integrantes de muchas otras sociedades nacionales, sobre todo de Latinoamérica. Os damos la bienvenida a todos y muchas gracias por estar aquí. A continuación, Mitchell de la Fundación Texas va a hacer la introducción al proyecto de Missing Maps y a las herramientas que vamos a utilizar durante la sesión para que aprendáis a manejarlas y podamos trabajar juntos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Lucía. Bueno, presento yo, soy Mitchell, trabajo en la Fundación Texas. Ahora os contaré lo que es la Fundación Texas y os voy a contar cuál es la agenda de la sesión. Que ya sois veteranos en esto de los mapatones, esto ya os lo sabéis porque no hemos cambiado mucho. Bueno, solo decir que esto, los mapatones son una cosa que hacíamos antes de manera presencial y bueno, cuando surgió todo lo del confinamiento comenzamos a hacerlo de manera online porque vimos que era una actividad bastante atractiva para hacer desde casa y la verdad que ha sido tanto el éxito que continuamos con ello y seguimos haciendo estos mapatones mensuales. Por eso habrá gente que será el primer mapatón, gente con mucha experiencia ya que tiene ya varios a las espaldas. Bueno, aparte de bienvenida a la agenda que es lo que estoy contando, después os voy a contar un poco lo que es el contexto, cómo se enmarca el proyecto de Missing Map, un poco de textos también y demás agentes implicados. Haré un breve repaso del tema de la herramienta de mapeo, ¿vale? Entrar en la web y compartir de pantalla y os explicaré. Y después pasaremos a más o menos sobre y media, un poquito pasadas, pasaremos a mapeo por grupos, ¿vale? Ya veremos si vamos a hacer hoy dos, tres grupos, dependiendo de cuánta gente esté conectada en el momento de hacer los grupos. Ya os contaré cómo funcionan. En todos los grupos por lo menos va a haber una persona moderadora que os va a acompañar en el proceso al que le podéis preguntar cualquier duda que tengáis. También podéis compartir pantalla para resolver entre todas estas dudas. Pararemos más o menos sobre en punto, a las seis en punto, para hablar de un poco el contexto del proyecto de Burundi, qué es lo que está haciendo Burundi, qué es lo que está haciendo Burundi y el porqué de lo que estamos haciendo hoy. Y después pasaremos a otra segunda parte con los mismos grupos. Volvemos y estaremos unos 50 minutos hasta las más o menos sobre las 7 menos 10, que volveremos ya a la sala principal. Primero voy a contar que la Fundación Texas es una fundación que es 50% Curroja Española y 50% Fundación Vodafone España. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues sobre todo proyectos de innovación tecnológica muy aplicados a los colectivos con los que trabaja Curroja. Y este, la verdad, es muy buen ejemplo porque al final lo que estamos utilizando es una herramienta tecnológica, todo lo que es el entorno de HOT y de Missing Map, aplicado a los colectivos que trabaja Curroja, que en este caso es la población vulnerable que vive, en este caso en Burundi, en proyectos de cooperación internacional o que son también usuarios o población vulnerable, por ejemplo, que está en una emergencia. Ahí está la web de la página por si queréis saber más proyectos que tenemos, que trabajamos con bastantes colectivos de Curroja. Y bueno, ahí está la página por si queréis indagar un poco más. Bueno, esta es la web. Y ya paso un poco ya más en materia de lo que es Missing Map y que es todo este entorno de este proyecto que al final al principio cuesta un poco pillarlo. Missing Map es un proyecto abierto y colaborativo en el que el objetivo es cartografiar zonas donde las organizaciones humanitarias trabajan. Ese es el objetivo principal. Esto ya comenzó hace unos años con varias Cruces Rojas, la Cruces Roja Británica, la Americana, también Médicos Sin Fronteras y el equipo humanitario de OpenStreetMap que se llama HOT, humanitaria en OpenStreetMap. Para hablar un poco del contexto, si habéis hecho el tutorial, ya más o menos creo que se entiende un poco de cómo va esto. Al final OpenStreetMap es una herramienta abierta, libre, es como si fuera una especie de Wikipedia de los mapas en el que la gente edita y forma una comunidad de editores. OpenStreetMap es ya no solamente con ámbito humanitario, sino que nosotros podemos ver, entrar en OpenStreetMap y ver cómo está mapeado Madrid y cualquier zona. Lo que es HOT dentro de OpenStreetMap es gente que se especializa más en el uso humanitario de esta herramienta. ¿Y qué es un mapatón? Un mapatón es una actividad que se marca dentro de este proyecto o de otro. Todo lo que tiene que ver con OpenStreetMap hay muchos mapatones, hay otro tipo de mapatones, por ejemplo, recuerdo hace unos meses se hizo uno para mapear y ver cuáles son las calles de Madrid, por ejemplo, que tienen nombres de mujer, etcétera. Hay mucha diversidad de mapatones y de todo relacionado con OpenStreetMap. Y en este caso nos parecía como que es un evento que es como un buen inicio para alguien que está iniciándose en MissingMap. Porque al final, como habéis visto en el tutorial, esto es una cosa que se puede hacer cada uno en su casa de manera individual. Solo te necesitas una conexión a internet. Y hacerlo de manera de grupo es una manera también de resolver dudas entre todos y también un poco sentirse más comunidad, por así decirlo. Aquí podemos ver el antes y después de un mapeo. Bueno, a la izquierda es el, como podéis entender, es el antes. Como veis, la información cartográfica que hay es bastante limitada. Se ven las principales vías de esta ciudad en africana. Y después de un mapeo, bueno, pues veis a la derecha toda la información que hay, hasta todas las calles mapeadas, etcétera. ¿Cuál es el proceso que tenemos en MissingMaps? En un primer paso, que es en el que estamos ahora, ¿no? A distancia, voluntarios trazan en OpenStreamMap imágenes, mapean a través de imágenes satélite, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es, básicamente, vamos a tener como una imagen de fondo, ¿vale? Que es una imagen satélite que ha dado, hay muchas empresas que donan estas imágenes. Y encima de esta imagen satélite, lo que nosotros vamos a hacer, por así decirlo, es como ir pintando lo que vamos viendo, ¿vale? Claro, la información que nosotros vemos cuando estamos viendo una imagen satélite, pues es bastante limitada, ¿no? De hecho, esto, luego voy a hacer también más hincapié, pero a la hora de etiquetar lo que estamos viendo nosotros, además, bueno, en un apatón así de beginners, lo que vamos a mapear son edificios, que esos edificios no sabemos si es un hospital, si es un centro de salud, si es, no sabemos lo que es, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a mapear como edificio. Aunque tengamos la intuición de que puede ser otra cosa, no tenemos la certeza, ¿vale? Y también, por ejemplo, vamos a mapear carreteras, senderos, y eso, que también iré contando un poco después cómo se etiqueta. En un segundo paso, sobre el terreno voluntarios, añaden esa información contextual que nosotros no hemos podido añadir, que es ponerle nombre a esos edificios que nosotros hemos mapeado, esas carreteras, esas calles, etcétera, que ellos ya tienen la información más contextual y alimentan también sobre el terreno estos mapeos. Y en un paso tercero, las organizaciones humanitarias hacen uso de estos mapas y toda esta información cartográfica. Para que os hagáis una idea de lo importante que puede ser para una organización humanitaria tener esta información de mapas, siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, de una catástrofe humanitaria, ¿no? Por ejemplo, un tifón o un terremoto. Normalmente, la comunidad de Miss InMapes suele ser muy activa y cuando hay este tipo de sucesos, normalmente la gente se moviliza muy rápido, la gente saca las imágenes de satélite y se pone a mapear después de ese terremoto, de esa catástrofe natural, ¿no? Si nosotros, para una organización humanitaria que tiene el antes y el después a nivel de mapeo de una catástrofe, imaginaos toda esa información que da, cuál es la población que es más vulnerable, qué ayuda hay que priorizar, por dónde hay que hacer llegar esa ayuda, etcétera. Entonces, también un poco, explicar también en esta parte la responsabilidad de lo que estamos haciendo hoy. Porque hay una red de validadores que van validando lo que nosotros vamos haciendo, sobre todo la gente que está iniciándose. Pero es verdad que esto, cuando nosotros editamos esto, es como editar en Wikipedia. Pasa y ya está en OpenStreamMap. Entonces, es normal confundirse y para eso también están los moderadores que nos van a echar una mano y van a responder todas nuestras dudas. No pasa nada por confundirse, pero también un poco la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Que al final esta información que nosotros estamos mapeando queda ahí y tanto organizaciones humanitarias como cualquier persona que entre en ese mapa va a ir viendo la información que nosotros estamos subiendo. Como podéis imaginar, pues el mapatón está en este primer paso, como ya lo he contado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues identificar, aprender... Bueno, esto es lo que está... La mayor parte de los que estamos aquí nos estamos iniciando. Entonces, sobre todo, preguntar las dudas. Cualquier duda que tengáis, podéis compartir la pantalla. Preguntad, preguntad mucho. Porque tenéis a personas que son expertas, que saben mucho de la herramienta y que os pueden ayudar. Y voy a dejar de compartir para... Vale. Para... Os voy a compartir mi... Perdón, hace un segundo... Vamos a hacer un pequeño repaso de... Vale. Vale. Estáis ya viendo mi... Mi explorado, ¿verdad? Vale. Si habéis hecho el tutorial previo que había que hacer y que... Ahora sí que voy a insistir mucho. Lo tenéis que tener hecho. ¿Vale? Después, durante el tiempo de mapeo por grupos, podéis... Tenéis ahí un tiempo para... Para estar... Haciendo el tutorial a la gente que no se lo haya hecho. ¿Vale? Pero es importante que antes de tocar nada, por así decirlo, tengáis el tutorial hecho. Tanto este como el inicial que ahora os explicaré dónde está del... Del Tasking Manager. Si nos hemos... Si está todo correcto, en la esquina superior derecha veréis el nick que tenéis. Y bueno, pues si... Si esto aparece, ya es que hasta aquí habéis llegado bien. Le damos a comenzar a mapear. ¿Vale? Y en el proyecto hoy el que vamos a estar... mapeando es el 9024. Bueno, aquí a la hora de buscar podéis... Uy, no. 24. Vale. También lo podéis buscar. Tanto... Hoy lo que vamos a mapear es Burundi, entonces también podéis buscar los proyectos. Pues poniéndoos en este cajetín de búsqueda pues el código del proyecto o por organización. También podéis filtrar y por escuroja española o incluso por país. ¿Vale? Da bastantes posibilidades para buscar la... los proyectos. Pulsamos encima. Nada más entrar. Entramos un poquillo. Bueno, viene un poco información de contexto. Vemos el mapa. Vemos ya un cuadro pequeño que es donde veis ahí que es donde vamos a mapear hoy para que ubiquéis más o menos que donde vamos a mapear hoy dentro de Burundi. Bueno, viene un poquito de información de contexto y si damos a contribuir. ¿Vale? Vale. Ya ahora lo que estáis viendo ya también es esta cuadrícula ¿Vale? O teselas. ¿Vale? ¿Esto para qué nos sirve? Cuando estéis entrando vosotros todos en el proyecto a cada uno de vosotros se le va a asignar una de estas teselas. ¿Vale? Igual sea trabajar de manera individual dentro de esta tesela. De esta manera no pueden entrar no pueden estar dos personas mapeando la misma tesela y no se machacan por así decirlo las cosas que está haciendo uno con las cosas que está haciendo otro. Por eso ahora cuando entre es importante os lo explicaré es importante que no salgáis de vuestra tesela a la hora de mapear. ¿Vale? En la parte izquierda os vienen las instrucciones. Insisto, también esta parte es importante que os la leáis bien. ¿Vale? Porque da algunos consejos que son bastante importantes a la hora de mapear. Primero las instrucciones o sea, y perdonad en la parte de imágenes siempre vamos a utilizar las imágenes de fondo de Bing. ¿Vale? Si habéis cacharreado por ahí sabéis que se puede cambiar la imagen de fondo pero esto a veces lo que nos por así decirlo nos mete como un pequeño error dentro de unos metros entre una imagen y otra y puede hacer que como que por así decirlo como que no casen las teselas de unos con los otros. ¿Vale? Entonces siempre las imágenes de Bing de fondo que es la que por defecto está. ¿Vale? De esto no hace falta tocarlo. ¿Qué es lo que vamos a mapear? Bueno, lo que os decía edificios edificios a la hora de etiquetarlo siempre lo vamos a poner como edificios da igual que tengamos una somera y una ligera intuición de que es otra cosa lo mapeamos como edificios y lo que es muy importante a la hora de mapear edificios es que cuando hagamos lo que es el área ¿vale? sabéis que los edificios se ponen con áreas que escuadremos después de hacer cada uno de los edificios ¿vale? Que eso es pulsando encima el botón derecho del ratón escuadrar ¿vale? Entonces todos los ángulos se ponen de 90 grados esto es importante también que lo tengáis en cuenta en el caso por ejemplo que son edificios redondos también se puede redondear ¿vale? Además este es más obvio porque hacer un edificio redondo con el ratón es bastante complicado ¿vale? Por la parte de edificios y luego carreteras caminos y senderos voy a hacer especial hincapié en tres que son los que más nos vamos a encontrar en este mapeo ¿vale? Uno de ellos es el camino menores y clasificación ¿esto qué es? Si nosotros vemos una pista normalmente suele ser de tierra lo que vamos a ver donde puede pasar un automóvil de cuatro ruedas y que comunica núcleos de población pequeños entre ellos aldeas bueno pues de una casa a otra etcétera esto lo vamos a poner como camino menor o sin clasificación si si vemos que puede pasar un automóvil de cuatro ruedas como viene ahí como veis en la foto pero lo que comunica en vez de ser núcleos de población es un núcleo de población con un recurso natural que puede ser campos de cultivo o un río o un arroyo una fuente etcétera esto lo vamos a etiquetar como pista o camino rural ¿vale? Entonces esta parte si puede pasar un automóvil de cuatro ruedas si comunica núcleos de población camino menor o sin clasificación si lo que comunica es con núcleos de población con fuentes campos de cultivo arroyos etcétera pista o camino rural y por último sendero sendero es muy fácil porque si no puede pasar un automóvil de cuatro ruedas puede pasar gente andando o una bicicleta o una rueda o sea una moto perdonad eso lo etiquetamos como sendero ¿vale? esto así como ahora sí bueno aquí viene toda la información aquí os recuerda lo de escuadrar los edificios etcétera entonces bueno es importante que esto le echéis un ojo antes de de empezar a mapear la esquina superior inferior derecha tenemos mapear una tarea entramos vale bueno si entráis por primera vez ¿vale? os sale esta ventana para iniciar el tutorial ¿vale? si entráis y no os ha salido esto el tutorial que bueno el tutorial la verdad que es bastante interactivo muy sencillo y pero tenéis muy claros de cómo de cómo hay que mapear sobre todo los senderos de cómo hacen los puntos de unión etcétera para para llegar a este tutorial si no os ha salido así de primeras en en esta barra de aquí donde veis la ayuda el librito con la interrogación le dais ayuda hacéis un poco de scroll para abajo y aquí tenéis el de iniciar el tutorial ¿vale? bueno ¿qué más cosas? bueno aquí a la izquierda tenéis la 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 columna donde vais buscando aquí las etiquetas en el caso de que de primeras os moleste a la hora de mapear para que veáis bien la zona bueno pues le dais aquí para tener más zona de mapeo esta columna de aquí también la podéis minimizar la podéis minimizar para también tener un poquito más de área de mapeo esto es lo que os decía ¿vale? esta es la tesela donde vamos a trabajar cada uno con unos límites muy enmarcados en un color rosa que se ve muy bien ¿vale? bueno solamente lo que os he dicho el tema de descuadrar redondar edificios aquí en la parte de inspeccionar tenéis la parte para buscar las etiquetas que ya sabéis las etiquetas que hemos dicho que utilizar ¿vale? y vale aquí lo que vamos a hacer en la esquina superior que tenéis aquí aquí vamos guardando los cambios en OpenStreetMap ¿vale? entonces cada cierto tiempo ¿vale? para que no se os borre por si tenéis algún problema ir guardando ¿vale? aquí y después una vez que vayáis a parar de mapear ¿vale? porque hayáis terminado o porque vais a hacer un descanso o porque vais a seguir mañana abrís esta esta columna que es donde aquí es donde donde guardamos la información de mapeo dentro de MissingMap ¿vale? antes lo que guardábamos era en OpenStreetMap y aquí es dentro de MissingMap que simplemente a la hora de guardar nos pregunta si el estado de la tarea si está completamente mapeada si nosotros ya hemos terminado hemos hecho todos los edificios todas las carreteras que hayamos visto y está completamente mapeada ponemos que sí podemos poner un comentario de si hay alguna cosa por ejemplo a lo mejor que hayamos tenido dudas y que queremos que nos lo revisen etcétera lo podemos poner aquí en comentarios en el caso de que hagamos una parada para continuar en otro momento ponemos que no y podemos después seguir otra vez dentro de esta tarea o podemos dejarlo también para que liberar esa tarea y que la pueda terminar otra persona por eso tampoco hay problema y después ya tenéis el botón aquí de enviar tarea ¿vale? vale voy a dejar de compartir vale una cosilla que os voy a poner ¿vale? nosotros esto es así hay el detalle personal que ponemos nosotros normalmente cuando hacíamos los mapatones siempre había un momento así como que se creaba así como mucho clima se daba esta explicación tan rollozo que acabo de explicar ahora y ya la gente se ponía a mapear a preguntar dudas había un momento cuando ya estaba todo el mundo trabajando que bueno pues se ponía música la gente estaba ahí con su música mapeando y tal entonces si veo el chat que ahora no sé por qué no lo veo vale en el chat os voy a poner una lista de de Spotify ¿vale? con las canciones que solemos poner para mapear evidentemente os podéis poner la que queráis para ir mapeando vosotros vale somos 24 personas entonces voy a hacer voy a hacer dos grupos ¿vale? en uno estará Lucía en otro estará Lorena y lo que os he comentado cualquier duda que tengáis preguntárselo a ellas que saben un montón ya llevamos un montón de mapatones así que de hecho ellas de primeras ya saben normalmente las dudas que suele tener la gente así de primeras así que voy a hacer los grupos aquí un pedido de paciencia mientras lo hago bueno bueno vamos a hacer una pequeña resumen del proyecto en el que estamos colaborando en Cruz Roja Española para el que hacemos estos mapatones en en bueno estamos trabajando en el sur de Burundi como sabéis Burundi es un pequeño país de de la región de los grandes lagos en África Oriental que limita con otros países como Ruanda Tanzania y República Democrática del Congo bueno a pesar de las verdes colinas de Burundi es un país que se enfrenta a una grave situación de inseguridad alimentaria y nutricional siendo uno de los países más afectados por la desnutrición crónica en todo África además de la inestabilidad política que lleva arrastrando desde 2015 la inestabilidad política y social también claro muchas son las causas de este problema entre otros los campos de Burundi sufren una importante sobreexplotación y deforestación ¿vale? las tierras no son muy productivas los sistemas de labranza tampoco y las semillas tampoco son muy productivas a esto se suma que es un país con una alta población aproximadamente 11 millones y medio de habitantes tiene la segunda densidad más alta de población de todo África para que os hagáis una idea el crecimiento anual de esta población también es muy alto del 3 y pico por ciento lo que agrava mucho la presión sobre las tierras de cultivo además el 45% de la población son menores de 15 años a todo esto le sumamos que el 90% de la población vive en estas áreas rurales que estamos mapeando donde la agricultura es la principal o incluso la única actividad para sus ingresos bueno pues en este contexto se enmarca el proyecto que Cruz Roja española desarrolla allí en cuatro provincias del sur de Burundi en apoyo a la Cruz Roja burundesa y con la colaboración de la Cruz Roja finlandesa estos trabajos se centran en las labores de fortalecimiento de las capacidades de la población para hacer frente a esta crisis de producción y de alimentación coordinando las ayudas en la gestión de los sistemas de agua el saneamiento y la mejora de los medios de vida de estas comunidades el objetivo general de esta intervención es fortalecer las capacidades de las propias comunidades para dar respuesta ante catástrofes ante posibles catástrofes que puedan ocurrir en estas poblaciones rurales en colaboración siempre con los actores de la inseguridad alimentaria y nutricional locales ¿vale? y persiguiendo en todo momento la mejora de las condiciones socioeconómicas de los hogares estamos trabajando en estas cuatro comunas en estas cuatro provincias que suman en doce comunas y donde aproximadamente el 20% de la población es objeto de prohibir como habéis podido ver cuando hemos entrado en las tareas ahora mismo estamos mapeando este tercer proyecto esta tercera zona que es la provincia de Rutana pero posteriormente ya hemos mapeado al 100% las otras dos zonas que juntan con las otras provincias que hemos nombrado antes en las anteriores proyectos aunque está todo mapeado sí que es verdad que nos falta el trabajo de validación de las ediciones que se han ido haciendo queremos recordar que llevamos desde abril del año pasado haciendo numerosos mapatones online a causa de la pandemia y que bueno hemos conseguido la verdad que mapear una extensa parte del país bueno y para qué mapeamos esto bueno pues en parte para poner a las comunidades de agricultores que de otra forma no estarían mapeados y así nos permite estudiar los medios de vida de la población afectada y al mapear las comunidades se pueden conocer si estos mecanismos son negativos o no para su supervivencia entre otras muchas cosas os voy a enseñar una serie de imágenes para que veáis un poco los paisajes los cultivos las casas que estamos mapeando porque bueno desde una imagen de satélite uno no puede imaginar lo que hay debajo se incluye pero bueno os enseño estas imágenes para que veáis un poco cómo es el país cómo son las viviendas y cómo son los campos y bueno aquí es un poco lo que os acabo de decir los tres proyectos de mapeo que estamos haciendo que están avanzando que ya nos quedan menos y que gracias a vosotros vamos a conseguir trazar el mapa entero y ahora aquí os muestro algunos ejemplos de cómo el mapeo colaborativo los datos abiertos y los sistemas de información geográfica son herramientas indispensables para poder anticiparnos prepararnos y diseñar adecuadamente las operaciones de ayuda en crisis humanitaria ¿vale? estos mapas contrastados con información en terreno y otras fuentes secundarias de información constituyen una herramienta esencial para cualquier intervención con el fin de evaluar la situación del terreno analizar las necesidades las posibles amenazas bueno y planificar en general la respuesta lo más apropiadamente posible este es un mapa bueno de localización de una población aquí tenemos un ejemplo de infraestructuras y salud estamos marcando las rutas más óptimas para llegar a los centros de salud desde una población aquí podéis ver el área de servicio de un centro de salud cumpliendo los estándares del manual a la esfera a cuánta población podemos dar servicio en un entorno de 60 minutos andando por ejemplo y aquí tenéis un ejemplo de un análisis de vulnerabilidades ante el riesgo de inundaciones vale esto nos servirá sobre todo para prepararnos previamente a un desastre vale que las comunidades estén preparadas que sepamos las vías de comunicación que pueden quedar afectadas en una inundación o las poblaciones también que pueden quedar afectadas también se puede aplicar para ayudar a las comunidades para que decidan mejor dónde colocan por ejemplo sus almacenes de comida y que no queden en zonas que pueden tener este riesgo de inundación y bueno esto es un resumen de un poco el trabajo que hacemos a partir de vuestro trabajo de hoy muchas gracias si os parece si os parece podemos volver a los grupos de trabajo o si tenéis alguna duda ahora mismo sobre lo que os hemos contado también podéis soltarlas ¿se anima alguna pregunta? vale pues vuelvo a pasaros a los grupos ¿se anima Gracias. Pero entiendo, ¿no? Más que pistas ni tal, suelen ser senderos, ¿no? Suelen ser senderos. Es verdad que la diferencia entre uno y otro puede llegar a ser mínima desde una imagen de satélite, claro, porque no podemos medir exactamente la anchura que tiene. Me lo tienes un poco que imaginar. Sí que es verdad que es más probable que haya carreteras pegando a otras carreteras principales y que según te vas alejando, bueno, pues que sean más senderos. Pero no hay una regla establecida. Después esto lo revisáis, ¿no? Y lo corregís. Sí, sí. Pero sí que es verdad que todo el trabajo que se puede hacer previo es importante. Ahora que has dicho eso del trabajo previo, ¿no se podrían… todos estos edificios que tengo yo por aquí, extraños, desperdigados por el campo, que parece ser que no son nada o no se sabe? ¿No habría manera de poder marcarlos? ¿Es que no he encontrado ninguna herramienta para darle un… para cambiar color o algo de eso? No. No existe. A lo mejor en clasificación ponerle un interrogante o algo así. Tampoco se puede. No. Por lo menos en esta herramienta que utilizamos en el IID Editor, que es el editor que utilizamos ahora, hay otros editores más avanzados que te dan más detalle. Sí. Vale, vale. Pero con este yo no lo tengo. De todas maneras, yo como me lo he apuntado, voy a hablar con el equipo de validación para que lo tengan en cuenta, porque ellos se dan cuenta de estas cosas. Cuando luego abren la tesela, ellos sí que tienen o utilizan el otro programa que te da más datos de cuando las cosas están bien o mal mapeadas. Correcto. Gracias. Nada. Y otra pregunta. Si tenemos una casa que tiene alrededor una parcela y el camino nace a partir de la parcela, ¿desde dónde marcamos el inicio? ¿Desde la casa o lo dejamos al aire? Desde la parcela, no pasa nada, porque las carreteras o los caminos deben llegar a los alrededores del edificio, pero no tienen que estar pegados. De hecho, nunca deben conectarse. Las entidades no deben estar conectadas, deben ser independientes. Pero no pasa nada que queden unos metros más allá. De hecho, normalmente cuando hay una carretera y hay muchas casas alrededor que están separadas unos metros, no hace falta ir conectando, aunque haya un caminito corto en cada casa. Porque ya se ve que son accesible, que es la intención de todo esto. La intención de todo esto es llegar a las personas. Tenemos que trazar la red para ser capaces de acceder a las personas. Por eso muchas veces, por ejemplo, las pistas, que es lo que nosotros etiquetamos como pistas, son las carreteras, caminos, pero que en vez de llegar a edificios, a casas, llegan al campo. Pero no siempre tenemos que mapear todo lo que llega al campo, porque hay muchos senderos que a lo mejor no llevan a ninguna parte y no nos interesa tanto y estamos recargando mucho a lo mejor el mapa para el proyecto que nosotros necesitamos. ¿Parece que estamos todos ya de vuelta a la sala principal? Sí, ¿no? Vale. Bueno, todos, menos los que se han tenido que ir yendo antes. Bueno, no sé qué os ha parecido toda la sesión. Espero que os haya parecido interesante, que os quedéis con ganas de seguir trabajando en ello. Espero que os hayamos solucionado las dudas y que cualquier otra duda que tengáis podéis meteros en la plataforma en el Tasking Manager y preguntar en el recuadro que hay en el proyecto que hemos mapeado hoy. Siempre podéis hacer preguntas allí. También revisaremos las ediciones que habéis hecho y ahí también nos podéis contestar si tenéis otras dudas. No sé, Lorena, ¿qué tal habéis estado en tu sala? Genial, me alegro un montón. Y bueno, nada más que daros las gracias de nuevo, que como ya os he explicado en otras ocasiones, os mandaremos la newsletter mensual para daros actualizaciones de los próximos eventos. Tenemos intención de hacer en breve un mapato más avanzado con una formación sobre JOSM, que es el otro editor más avanzado y de editor, que es el que hemos utilizado hasta ahora. El que estamos utilizando ahora es muy sencillo, muy útil para cuando estamos empezando. Pero el otro editor nos va a dar muchas más posibilidades de cara a mapear en el futuro, según vayamos avanzando también. Hay que estar un poco ya familiarizado con todo esto para poder dar ese paso. Pero bueno, en la newsletter os informaremos de todo, os soltaremos algunas píldoras formativas, como siempre. Os presentaremos nuevos proyectos que hay por el mundo que utilizan estas herramientas. Y nada más, muchísimas gracias por pasar esta tarde con nosotros y nos vemos a la próxima.